Karina López Regalado, defensora de los derechos políticos de mujeres indígenas, consideró que en Oaxaca el tema de la paridad de género para crear condiciones de participación es nulo, ya que la mayoría de las mujeres que tiene presencia en la actividad política son las que tienen el recurso necesario, además de estar respaldadas por algún partido político. El objetivo de este taller es trabajar con mujeres diversas de sistemas normativos indígenas, de partidos políticos, con la finalidad de que ellas se fortalezcan, reconozcan sus derechos y conozcan también las capacidades que tienen para desempeñarse en las distintas participaciones que tienen en los ámbitos, ya sea en su casa, ya sea en la familia, en la institución, en la docencia o en el ámbito político, ¿por qué no? En el tema de la paridad, este está nada más reconocido para los partidos políticos, actualmente hay mucha simulación en este sentido, ¿quiénes son las mujeres que pueden acceder? Pues son aquellas que tienen los recursos económicos, son aquellas que están militando desde muy jóvenes en partidos políticos y no deja espacio, no deja cabida a otro tipo de mujeres que también pueden incidir, que también pueden dar propuestas muy importantes respecto a la realización de los cambios que el Estado necesita. La activista precisó que ante ello se han implementado estrategias para combatir la desigualdad. Por lo anterior, este día se llevó a cabo un taller denominado Participación Política de las Mujeres en los Gobiernos Locales y Municipales, esto con el fin de crear acciones que generen confianza para la inclusión de la mujer en la política. La entrada en Oaxaca son 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, cada municipio tiene un sinfín también de comunidades y localidades indígenas, en donde se rigen mayoritariamente por las asambleas, en las asambleas se eligen a las personas que van a acceder a los cargos, pero estos cargos, a diferencia de los partidos políticos, son escalafonarios, Esto quiere decir que empiezas desde Topil, vas subiendo hasta obtener alguna regiduría, sindicatura, al finalizar la presidencia municipal. En este taller motivacional participaron mujeres de diferentes municipios del Estado, entre ellos Cuilapan de Guerrero, Villa de Sachila, San Antonio de la Cal, por mencionar algunos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.